Y yo no veo tan bueno para olvidarlo Y yo sigo aquí cantando a mi padrero para ganar Soy de la palma, aquí voy en deportiva Y aquí se toda la vida, acá vino mi color Soy de la palma, la palma es un sentimiento Que sale de abajo, adentro, adentro del corazón Y yo sigo aquí cantando a mi padrero para ganar Soy de la palma, aquí voy en deportiva Y aquí voy en deportiva y a donde vaya En los rubros, en la palma y en el amarillo ven para jugar Que combina mi corazón por los dos colores Azul en el pantalón como el ancho mar Y llevo en la camiseta el color arena En los rubros, en la cantera, en el pulmón de nuestra ciudad Soy de la palma, aquí voy en deportiva Y aquí se toda la vida, acá vino mi color Soy de la palma, acá vino mi color